¿Qué tal amigos de Cuadratín? Qué gusto saludarles, un abrazo para todos ustedes. Vamos a platicar de la fiesta de los toros, vamos a hacer un pequeño paréntesis, pequeño nada más sobre el fútbol, porque vamos a hablar de lo ocurrido en la pasada corrida en la Plaza Monumental de Morelia y en el coso del poniente de la capital michoacana con esta corrida histórica donde se presentó el torero navarro, el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza. Estuvo bien en términos generales Pablo Hermoso de Mendoza, pero erró con la hoja de peral, con el rejón de muerte y división de opiniones. En esta tarde se esperaba más, ya tenemos rato esperando a Pablo Hermoso de Mendoza verlo a plenitud en la capital michoacana, tal y como se le había visto en los primeros años cuando lo veíamos en la Plaza Monumental en el Palacio del Arte. Hoy tiene algunos años que no se le ve triunfando en esta ciudad de Morelia, fue el caso el pasado sábado en este escenario. Los que triunfaron y fuertes fueron los hermanos Adame, Joselito Adame estuvo bien, cortó una oreja en cada uno de sus toros, estuvo mostrando pinceladas del arte que lo ha llevado a recorrer el mundo taurino. Otro que también agradó sin lugar a dudas fue con su primero Luis David Adame que hizo una faena completa con mayor frescura en el toque que le ha impuesto a su tauromaquia este Luis David Adame, que también lo ha llevado a refrescar las barajas de la torería mexicana e internacional, logrando cortar dos orejas y compartir el triunfo con su hermano en esta tarde de toros. El francés Sebastián Castela dio la nota grande al recibir a Hortelano de la ganadería Don Fernando de la Mora, que por cierto mandó ejemplares bien presentados, quizá este que estamos viendo Hortelano, el de menor presencia en la Plaza Monumental de Morelia. Fue un estado que fue cómplice del francés y que mereció el indulto, sin embargo para nosotros nos queda claro que quizá la situación de indulto fue exagerada, no le vemos la calidad suficiente, la bravura suficiente a este Hortelano y bueno, sin embargo el público lo pidió, el juez Víctor Alaniz desde las alturas concede y se firma un gran triunfo de Sebastián Castela en la Plaza Monumental de Morelia con destellos de gran calidad. Fue una tarde redonda evidentemente ahí en la Monumental y después nos dimos a la tarea de ir de nuevo al coso del poniente de esta ciudad para ver cómo estaba Hortelano. Muchas veces vemos el indulto, nos quedamos con el triunfo y el festejo, pero no sabemos qué pasa después. Ahí están las escenas de El Toro en la corraleta de la Monumental de Morelia, ya ha recibido las curaciones de los médicos, de los veterinarios. Sabemos de buena fuente que ya se fue a la ganadería de De La Mora, donde le esperan muchas vacas para apadrear y para regar su sangre brava en la ganadería. Así las cosas con Hortelano, con este triunfo de Sebastián Castela en la Plaza Monumental de Morelia. Los deportes, amigos de Cuadratín, pásenla de verdadero superlujo. Grupo de Oro, presentó